Esto se llama el plan parcial El Mojón en los cristianos y aquí tenemos varias parcelas en venta. En esta zona de aquí todavía nos quedan algunas parcelas. En mi página web tuyave.es la puedes encontrar. No solo parcelas sino muchas cosas más. A ver la pista que tenemos aquí que está a la comida ahí. Y nada, aquí parcelas en venta. ¿Vale? Venga, muchas gracias.